¿Qué opinión? De la defensa, estamos hablando de la defensa, haciendo foco ahí. ¿Querés que ese es el problema? Yo creo que sí, en mi opinión ya se conoce, lo dije en todos lados. Me parece que le falta jerarquía a la defensa esta. ¿Vos decís que a esta defensa de Boca le falta jerarquía? Le falta jerarquía. Sacando, sacando... Yo soy muy respetuoso de los, digamos, de los antiguos. Cuando hablo de antiguo me refiero a Clemente, a los muchachos que han ganado cosas. Los otros jugadores, a mi juicio, ya lo dije hace dos días, no le aportaron nada al club todavía. Hay algunos que ya hacen dos o tres años que están y nunca fueron solución. A otros, como en el caso de Burdizo, yo lo esperaría, pero a los otros muchachos yo creo que... Caruso y Celay. Mirá, yo cuando fue el tema de... Tengo como testigo a un exdirigente, Berardi. Cuando quisieron entrar a un jugador me preguntaron, ¿qué pensé yo del lateral que traía? Dije, para mí el lateral, pensé, en casa era Roncaglia. René era Roncaglia. Después, empezó con aquella comisión directiva y tampoco hizo nada esta para que Roncaglia se quede. Yo no sé, no conozco cómo fue la negociación, nada. Yo dije que la solución la tenía en casa y era Roncaglia. Seguro. Se terminó siendo Roncaglia, se terminó siendo Roncaglia, trajeron reemplazos que no estaban a la altura del jugador que se fue. No sé, yo soy muy respetuoso de los que estaban. Por eso, yo banco a Clemente, que para mí Clemente levantó en los últimos partidos. Yo no sé si la presencia de Riquelme en el vestuario hace que Clemente juegue mucho más suelto. Vemos, usted estaba mostrando el primer gol ayer. Sí. Está bien, está muy en línea, no marcan al lanzador. Para él no es solamente falla de Clemente, porque automáticamente, si no va a entrar y se te planta, el lateral no puede retroceder. Eso está claro. Yo he visto jugar ayer en los cuales se para un central, hay un delantero que mete una diagonal y el otro central, en lugar de pararse, sigue la carrera. Pero son cosas, cosas elementales. Ayer le encararon cinco veces a Celay por izquierda y le salían siempre para el mismo lado y no se dio cuenta. No se dio cuenta, le salió siempre para afuera. Caruso hace el mismo pedazo contra Quilmes. En lugar de acompañar al delantero, Quilmes se juega a matar o morir, queriéndola sacar limpio, adelantando la pierna. Si él lo acompaña, el jugador termina la línea de fondo. Entonces, hay cosas elementales, que voy a decir, yo la verdad, la verdad, viendo de la afuera, no las entiendo. No las entiendo. Por eso digo que este equipo no tiene jerarquía en defensa. Porque, a ver, es el ABC del fútbol y, bueno, está Kai. Sí, acá está moviendo el finalcito, ¿eh? Mirá, mirá acá. Acompañá, acompáñalo, acompáñalo. ¿Para qué te la jugás? Acompañalo que se va para afuera. Claro. Acompañalo que da para afuera. Bueno, yo aprendí mucho con Kai también. Y yo ya era grande y aprendí, y todos saben las relaciones que tengo con él. Entonces, pero lo tiene que acompañar, lo tiene que llevar para afuera. ¿Para qué se la juega sobre una...? ¿Para qué cruzar la pierna? ¿Para qué cruzar la pierna, no, Juan? Si vos lo podés ir sacando con el hombro y te lo llevas, se va con la pelota afuera de la cancha. Totalmente, totalmente. Después, mire el segundo gol. Mire el segundo gol. Se va peleando con el delantero, en lugar de ir a cubrir la espalda del lateral que queda en el costado. Fíjese el segundo gol. Se está agarrando, le va agarrando la camiseta al delantero, ¿verdad? Pero en el lugar. Se va encima de Burriso, en lugar de ir a cubrir. Juan, quedate después a mirar porque pareciera como que has visto lo que hemos preparado. No tenemos ahora eso, tenemos ahora lo que hizo Kai. Me gustaría compartirlo con Juan. ¿Me deja preguntarle algo a Juan? Está bien, está muy atrás de Mente ahí, está muy atrás de Mente. Pero en lo central, en el paso atrás, ahí está presionando al lanzador.